Bueno, vamos a ver un ejemplo de funciones, que al final, utilización de funciones, que al final da igual dónde utilizarlas, consultas, tablas, con campos calculados, vamos a empezar por ejemplo con una consulta. Vamos a imaginar que tenemos esta tabla de alumnos, texto corto, fechas, números, y por lo que sea, tenemos que generar una contraseña de alumno para acceder al sistema informático y hacerlo a partir de los datos de su nombre. Pues, creamos una consulta en vista de diseño, en campo alumnos, por ejemplo aquí tenemos, simplemente DNI, y la contraseña nos dicen que es de la siguiente manera, es colocar, por ejemplo, el número de caracteres de su nombre, como un dato numérico. Entonces, todo esto se puede sacar desde las funciones de Excel, digo, de Excel, de Access, que en el fondo son las mismas funciones de Excel, que ya hemos visto. Entonces, bueno, viene a ser muy parecido. Hay, dentro de la categoría de texto, una función que se llama longitud, ¿de acuerdo?, que nos va a dar el número de caracteres de una tabla. Si yo pongo hola, por ejemplo, quitamos el número de expresión. Lo que estamos haciendo es, lo que estamos haciendo es una contraseña que ahora mismo solamente es la longitud de la palabra hola. La longitud de la palabra hola, pues, no es más que cuatro en todos los casos. Entonces, quedaría algo así. Un cuatro para todos. Eso es un campo calculado, un campo que tú decides qué es lo que tienes. Bueno, pues, supuestamente queremos, vamos a suponer, concatenar, unir la longitud de la cadena con los tres últimos caracteres del nombre. Para formar una contraseña, dijimos, que éramos diferente, ¿no? Bueno, pues, voy a cortar esto de longitud de por aquí. Y aquí tenemos una concatenación, perdón. La concatenación es el símbolo anversal. Y lo voy a concatenar con un dato de la tabla. Si quiero un dato de la tabla, tengo que colocar el campo de la tabla que yo quiero. Y para colocar campos de tablas, siempre se ponen entre corchetes y el nombre de la tabla de manera exacta. Mayúsculas, minúsculas, todo lo que queramos. Bueno, esto sería concatenación con el nombre. Entonces sale el número de caracteres del nombre. Bueno, de hola, perdón. Número de caracteres de hola, concatenado con el nombre. Pero suponemos que no queremos eso. Queremos solo los tres caracteres de la derecha del nombre. ¿Vale? Entonces, quito lo de nombre aquí, me he metido en funciones, que es incorporada dentro de texto. La categoría texto tenemos en derecha, función derecha. Doble clic, lo introducimos. La función derecha nos pide aquí dos parámetros. Lo que es la cadena, en este caso vamos a meter el nombre y la longitud de la cadena. ¿Cuántos caracteres? Bueno, no la longitud de la cadena, no la longitud del número de caracteres que quieres cortar por la derecha del nombre. En este caso. Total que estamos generando una contraseña de este estilo. ¿Vale? Si tenemos el nombre ahí, coge los tres últimos caracteres y lo concatena a ese número. Para que sean contraseñas distintas, en lugar de poner siempre hola, ¿vale? Es decir, la longitud de una cadena de texto es el nombre. Como cada uno se llama de diferente, pues genera una longitud diferente para cada uno de ellos. Entonces tengo la longitud del nombre concatenado con los tres caracteres por la derecha del nombre. Ejecutamos. Y estáis viendo que está generando la longitud del nombre, 11, para el primero, y los tres últimos caracteres del nombre. Y en esa línea podemos inventarnos, con traseña generada, la que queramos. ¿Vale? Por ejemplo, y si, botón derecho a generar, lo voy a dejar así, como estaba, y ahora decimos, no. Bueno, longitud del nombre concatenado con tres de la derecha, tres caracteres por la derecha del nombre, concatenado a su vez con dos caracteres por la izquierda que están en mayúsculas. Por complicarlo un poco. Pues nada, si queremos algo en mayúsculas, texto, tenemos mayus. ¿Mayus de qué? De una cadena. Pero esa cadena no es una cadena normal, sino que es lo que me devuelve los tres primeros caracteres por la izquierda del nombre. Entonces, tengo que, a su vez, dentro de mayus, meter otra función que es izquierda. ¿Mayus de izquierda de quién? Entre corchetes nombre. Y, como he dicho, dos caracteres por la izquierda. Como todo eso está concatenado, lo que estoy generando es esto. Número de caracteres. Tres por la derecha. Dos por la izquierda. En mayúsculas. Y en esa línea podemos continuar, pues, todo lo que queramos. ¿De acuerdo? Un poquito mejor. Es longitud del nombre, concatenado con tres caracteres por la derecha de ese nombre. Y dos caracteres por la izquierda del nombre, que, a su vez, lo convierto en mayúsculas. Bien, esto que hemos hecho aquí, como un campo calculado a consulta, lo podríamos hacer a tabla alumno. Más o menos lo mismo. Te piden modificar lo que es la tabla. Tú puedes poner aquí la contada. Y hay un tipo de dato, como he comentado, que era campo calculado. Ese campo calculado recibe una función de la misma forma que podemos utilizar en las consultas con los campos creados. Entonces, si yo, en este campo calculado, en la tabla alumno, meto la contraseña que estaba utilizando en la consulta, lo que tengo al final es exactamente lo mismo, pero ya no en una consulta aparte que tengo que sustentarla para poder ver los datos. Sino, que directamente al abrir la tabla, se van a ver esos datos. Esto sería la contraseña de estos alumnos. Algo parecido podríamos tener, por ejemplo, imaginaros, contraseña 2. Que es texto corto. Contraseña 2. Contraseña 2, texto corto lo dejo, no tiene ningún valor. Y me dice, bueno, genera una consulta para actualizar la contraseña de todos los campos, perdón, del campo calculado de contraseña 2 de la tabla alumnos. Entonces, nosotros crearíamos una consulta de actualización. Aquí, actualizar. Con esta función. Voy a cerrar esta. Voy a abrir una nueva. De diseño de consulta. De alumnos. Vemos ahora que ya tenemos la contraseña 2 ahí. Entonces, la contraseña 2. La vamos a actualizar. A toda esta función que tenemos. De contraseña. ¿Vale? Todo ese valor largo que hemos generado. A partir de los campos. Lomitud de nombre. Derecha de nombre 3. Maestro de izquierda 2. Todo eso. Lo ejecuto. Y me dice que se van a actualizar 7. Que son las 7 filas que tiene la tabla alumnos. En concreto, pues eso. Los datos de contraseña 2. Ahí lo tenemos. Y vemos que se ha generado esa contraseña. Por tanto, bueno, depende de lo que nos pidan. Podremos utilizar las funciones de una forma que otra. Para hacer una consulta de actualización. Para hacer una consulta de un campo calculado. Para modificar una tabla y añadir un campo calculado. Para hacer una consulta de 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 un campo calculado.